¿Qué modalidad vamos a empezar a practicar acá, Carlito? Al golpe. Al golpe. Para el que no sabe, ¿qué es al golpe? ¿Agar un martillo y golpearle o cómo es la historia acá? ¿Cómo es? Tirar la caña y sacar y volver a... Ahí está. ¿Estás preparado para hacer la pesca de tu vida? Depende. Te va a sacar. ¿Sabes manejarte vos? Sí. No, está ahí un pago, está ahí un día abierto, está ahí moviendo ahí. Está ahí moviendo ahí. Bueno, ¿qué hizo el dorado? Agarró en la costa y vino por abajo de la lancha, se vino con la morena y no te dio oportunidad de pegar el cañazo porque él avanzó hacia la lancha. Sí, avanzó acá pero estábamos pegados por eso. Claro. Salvo que estén durmiendo en la siesta o tenga horario comercial. Se ve lindo esto. Qué lástima eso. Estas cosas deberían estar habilitadas las 24 horas. Bueno, no sé si las 24 horas pero... por lo menos hasta las 7 de la tarde. ¡Gracias! No sé si las 24 horas pero... Perdió. ¡Ahora sí! ¿Cómo andan amigos? Bienvenidos a una nueva edición del programa Zona Safari haciendo la expedición corrientes y ahora en la ciudad de Mercedes y este es mi primer día en esta ciudad y vamos directamente a la plaza 25 de mayo y desde ahí te cuento sobre los orígenes de Mercedes. ¿Cómo andan amigos? En la ciudad de Mercedes estos terrenos eran de don José María Gómez. Los pobladores de Payubre solicitaron autorización al gobierno de corrientes para ocupar 100 hectáreas de don José María Gómez. Este hombre accedió al pedido del gobierno y donó los terrenos con una condición, que se construyera una capilla y sea su santa patrona, Nuestra Señora de la Merced. Fue así que muchísimos payubrenses se fueron a vivir a este lugar y seguían manteniendo el nombre del poblado Payubre, término guaraní que significa el que más come de las entrañas. La fecha de fundación de Mercedes es el 5 de julio de 1832, ya que ese día se proclama solemnemente y entroniza en la capilla del Payubre a Nuestra Señora de la Merced. En 1835 el gobernador Atienza rebautiza la ciudad bajo el nombre de Mercedes. En 1864 Mercedes toma categoría de Villa y en 1888 es elevada a la categoría de Ciudad. Mercedes es la principal puerta de entrada libera y cuenta con dos portales mediante los cuales podrás acceder a disfrutar de este lugar único en el mundo. Por la Ruta Provincial 40, Portal Uguay y Portal Laguna de Liberá accederás a Colonia Carlos Pellegrini. Allí hay un centro de interpretación para guiar al visitante. También se han abierto senderos para que el recorrido sea aprovechado al máximo. Las cabañas, hosterías y hoteles en Colonia Carlos Pellegrini combinan el confort con la cultura propia del correntino. Recorriendo la avenida que lleva el nombre del ilustre propietario de estas tierras, José María Gómez, llegamos a la antigua estación del tren. En este enclave se encuentran albergados el Museo Histórico y el Museo de las Estancias, compartiendo un mismo espacio. Aquí el tiempo parece detenerse. Las piezas exhibidas en el Museo Histórico albergan los secretos de una ciudad que ha sido el epicentro de acontecimientos trascendentales para la historia del país y la provincia. Cada objeto es un vívido testamento de pasajes cruciales en el devenir de esta región. El Museo de las Estancias nos transporta a épocas pasadas al exhibir herramientas agrícolas y ganaderas utilizadas en tiempos antiguos y donadas por generosos ciudadanos locales. Cada herramienta cuenta su propia historia, revelando la destreza y el trabajo arduo de quienes labraron estas tierras en tiempos remotos. Cruzamos las vías del tren y nos dirigimos hacia el Museo del Ferrocarril Carlos Platiní, ubicado en la antigua estación de trenes. Este museo nos invita a un viaje nostálgico a través de la historia ferroviaria de Mercedes. El andén que en tiempos pasados congregaba a viajeros, ahora invita a los visitantes a sumergirse en un espacio lleno de historias cautivadoras. El Museo del Ferrocarril promete revelar relatos vívidos y anécdotas a través de sus piezas, manteniendo vivas las memorias de una época en la que el ferrocarril era el pulso vital de la región. Cada exhibición transporta a los visitantes a un tiempo pasado, recordando la importancia y el encanto de la era ferroviaria, donde cada riel y cada artefacto cuenta una historia por descubrir. A pocos metros al norte nos encontramos con el Museo Natural Mesopotámico, INSEAP, Póstol, hogar de una colección extraordinaria y diversa. Este museo ofrece una experiencia enriquecedora e incomparable. Sumergirse en el Museo Natural Mesopotámico es adentrarse en la exuberante fauna de la región. Entre sus exhibiciones se encuentran aves, reptiles, mamíferos y una amplia variedad de animales que evocan los paisajes de los bañados de Liberá, brindando la oportunidad de conocer en detalle las especies emblemáticas de esta región. Cada pieza exhibida es una ventana hacia la maravillosa biodiversidad de los humedales de Liberá, permitiéndonos apreciar la belleza y singularidad de cada especie que habita estos entornos naturales. Déjenme agradecer a todo el personal y a los propietarios de este lugar en Mercedes, quienes durante nuestra estadía nos atendieron con los mejores platos gastronómicos de la ciudad. Se trata del Resto Bar Sal y Pimienta, que además de poseer un menú muy variado, muy rico y de buenos precios, cuenta con shows en vivo todos los viernes. Justo ese día pasé por ahí, vi luces y entré. Seguimos en Zona Safari junto al Arandú haciendo la expedición Corrientes. Nosotros estamos en Mercedes y comienza un nuevo día a orillas de la ruta provincial número 40, la que nos lleva a la Laguna Iberá, Colonia Carlos Pellegrini. Pero les quería mostrar algo, justamente por eso me detuve. Estoy parando en el complejo turístico La Ramona, ahí si llegan a ver el cartel La Ramona. Por allá están las cabañas. Bueno, ustedes ya vieron cuando ingresé a este lugar y el día se muestra de esta manera. Pero lo que en realidad viene otra vez, otra vez, es aquello que está allá. Y yo voy hacia allá. ¿Por qué? Porque allá está Mercedes. Así que insisto con Mercedes en ir a filmar dos lugares que son muy lindos, que todavía no les quiero contar, pero hace ya dos días que estoy intentando ir a esos lugares. Obviamente no está bajo techo, por lo tanto dependo de que no llueva. Y vamos a ver hoy el último día que me quedo en Mercedes y después continúo. Pero si hoy llueve, nos vamos a quedar con las ganas de conocer y también de compartir con ustedes este hermoso lugar. Que si no filmo, les cuento por ahora, no les quiero contar de qué se trata. Lamentablemente la naturaleza nos marca los tiempos, así que si la naturaleza dice no, es no. Hay que respetar. Eso es lo que se viene y hacia allá voy. Mercedes. Todos estos días no pudimos venir porque llovía. Hoy que hay sol, que está lindo. Vinimos y nos encontramos con que está cerrado. O sea, vamos a promover el desarrollo local y ambiental, pero está cerrado. Y hoy es sábado, una y media de la tarde, con... Imaginate si venís con 40 grados, igual venía acá, pero está cerrado. Así que vamos a ver qué pasa, voy a golpear por acá, a ver si alguien me atiende. Y si no, lo siento mucho. ¿Qué vas a hacer? Nos vamos a conocer a Capita. Salvo que estén durmiendo en la siesta, o tenga horario comercial. Se ve lindo esto. Qué lástima eso. Estas cosas deberían estar habilitadas las 24 horas. Bueno, no sé si las 24 horas, pero... Por lo menos hasta las 7 de la tarde, 8 de la noche. O para que la gente tenga, el turista venga y tenga algo para hacer. Ahí como que le están errando, ¿no? Bueno, en Arandú, lamentablemente tenemos que irnos. Vamos a ir a otro lugar. Más tarde vamos a volver acá. Mientras tanto tenemos las cotorras que nos están contando. Yo como no entiendo el idioma, ellas me están diciendo cómo es el tema acá. Pero yo no les entiendo. Muy bien. Vamos a otro lugar. Bueno, estoy yendo al complejo acuático balneario municipal, el viejo puente. El camino con piedras. Aunque para andar despacio, si querés conservar tus amortiguadores. Espero que esté abierto. Estamos hablando de... A ver, creo que hoy es 16 de diciembre. No importa, 15, 16, medio de diciembre. Debería estar abierto. Ya con lo que me pasó con la capital, ya puedo pensar cualquier cosa. Debería estar abierto. Así que... 200 metros, gira a la derecha. 200 metros, dice. Está bien. La traigo a la gallega acá. Este... Tendría que estar abierto. O por lo menos tendrían que estar haciendo trabajo para prepararse para la temporada de verano. Muchachos, ya sé que la economía está durísima, que está todo pesado, pero... Hay que salir. Gira a la derecha. Está bien, está bien. A continuación, gira a la izquierda. Acá tengo que girar a la derecha. No, todavía no, esto es una casa. Bueno, está bien. Tampoco te vas a poner a despilfarrar tu plata, ¿no? Pero... Gastá. O sea... Continúa durante un kilómetro. Tenés que... ¿Qué va a hacer? Tenés que hacerlo. Hay que gastar. Tantos kilómetros, dice que... Espero que esté abierto. Si no, vamos a filmar desde afuera. Acá no voy a volver. No, señor. A ver. Acá comienza. No, acá venden miel. Acá es. Aquí, espero que esté la tranquera abierta. Ustedes que dicen a la derecha, tengo que doblar a la derecha. Balneario, a 500 metros. Espero que esté abierto. Espero que sí, espero que sí. Sí, señor. Muy bien. Adentro, mi alma. Qué lindo. Mercedes es muy lindo, lamentablemente. Hay cosas que pasan. Como, por ejemplo, esto, lo que pasó con la capital. Creo que eso depende, creo. No estoy seguro. Que depende de la municipalidad. Y está cerrado. Después también me pasó algo que, ahí donde está la zona de museos, en la estación de tren. La gente que está ahí para recibirte, muy pocos quieren hablar, tienen vergüenza, o no saben. No sé. Qué sé yo. Hablar, no, uno no tiene que hablar de lo que no sabe. Tiene que hablar de lo que saben. Y si están ahí, en ese lugar, evidentemente están sabiendo. Pasaré o no pasaré por acá. Vamos a mandarnos, de última. Todo piedra. Sí, qué grande el arandú. Bueno, acá, acaba de informarme la gallega, que en 200 metros estamos llegando al neario. Bueno, ahí estamos. Parece que sí, que está abierto, porque hay autos. Así que bueno, vamos a dejar el auto ahí y vamos a ver qué pasa. Si querés tener la información actualizada por donde andamos con la expedición Corrientes, te pido que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram, o simplemente envíanos un mensaje a nuestro WhatsApp. Ahí vas a tener la información actualizada por donde andamos con la cámara de Zona Safari, haciendo la expedición Corrientes. Bueno, acá te voy a mostrar algo que yo, con mi cámara, no voy a hacer. Así que no tengo dron, así que no tengo manera de mostrarte esto. Esto es el complejo municipal del Viejo Puente. Ahí vamos. Ubicado a 6 kilómetros del centro de Mercedes, cuenta con más de 300 metros de playa sobre el arroyo Valenzuela. Cinco piletas, juegos acuáticos, parrillas, sanitarios y enfermería. El predio cuenta con iluminación y seguridad las 24 horas. Tengo que destacar la conservación de la flora autóctona en este lugar y la utilización de la misma para la creación de espacios comunes de recreación, acampe y esparcimiento, lo que contribuye a preservar las especies que habitan en el lugar, por lo cual se pueden realizar avistajes de aves y mamíferos de manera frecuente. Bueno, me acaban de contar que se paga para ingresar por persona, creo que 20 centavos de dólar. A mí no me cobraron, no sé por qué, pero dicen que como hay poca gente no se le cobra a nadie. Y bueno, con esos 20 centavos tenés derecho a usar los quinchos, las parrillas, podés usar todo. Lo que pagás aparte son estos, los botes a pedales. Ahí, eso pagás aparte. Y los kayaks. No voy a girar la cámara para mostrarte un kayak, ya sabes lo que es un kayak. Uh, qué bien. Así que estoy viendo que hay pescaditos ahí. No sé si lo vieron en este... Ah, por acá. A ver, vamos a mostrarte la toma anterior en cámara lenta ampliada, a ver si se ve. ¿Ves? Ahí está. Pescadito. Este es el viejo puente y de ahí viene la historia. Bueno, resulta que este puente se utilizaba para comunicarse entre los pueblos antiguamente. Creo que lo hicieron en la época de los ferrocarriles. Y después, en aquel sector, por ahí se compraron campos y en el otro también, por lo tanto los caminos quedaron cerrados y el puente no se utilizó, pero quedó el puente. El viejo puente quedó. De ahí la historia y por qué este puente no se usa más y ya no se conectan los pueblos con este puente. Bueno, esa es una historia que acabo de inventar porque no conseguí información. Así que ustedes inventen lo que quieran con este puente, me lo dejan en los comentarios, me dicen, bueno, este puente se llama así por tal y tal cosa. Y si saben la verdadera historia, también me pueden contar que sería buenísimo, pero como nadie me puede decir qué pasó con este puente, así que acabo de inventar mi propia historia. Así que no me la crean, es pura fantasía. Qué hermoso lugar, eh. Decime si no parece a esos lugares así entre arroyos cerca del Paraná, zona Itaibaté, zona Goya. Esos arroyos donde vos te vas a sacar a pescar surubí, variada. Muy parecido, no sé cómo se llama. Ya vamos a averiguar cómo se llama este arroyo. No nos olvidemos que anoche estuvo lloviendo, así que probablemente encontremos algunas zonas anegadas. Mirá lo que es este puente. Obviamente acá pasaba la carga pesada. No hay chance de ver el río desde acá, el arroyo. A ver, acá tenemos un mapa, sendero mitológico. 520 metros. Bueno. Arrancamos por acá. Muy bien. No es nada. Esos puntos rojos indican algo. Muy bien. Y acá terminamos. El sendero mitológico se encuentra ubicado en el predio del Balneario Municipal, donde se representan diferentes esculturas de los principales mitos y leyendas de la zona. Aquí ofrecen un recorrido nocturno con antorchas y un guía que pone el clima para que se transforme en una noche mágica llena de misterios y emociones. Más, 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 más. Más, 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 más. Cardenales. Posan para dar fotos. Estoy viendo eso. Hay muchísimos pájaros. Muchas especies en un solo lugar. y no hay mosquitos Este sendero mitológico consiste en una muestra de los personajes mitológicos, mitos y leyendas correntinas y del litoral argentino por supuesto como en este caso lo vamos a ver a Caguillara, el dueño del monte Ahí lo tenemos, el dueño del monte que dice que su forma es desconocida, de hecho puede tomar cualquier forma que vos desees o que él desee por eso según cada relato es como lo describe cada uno, porque es el dueño del monte, seguramente el protector del monte Dije que no había mosquitos, pero sí, hay Bueno, ahora vamos a atravesar esta zona baja con este deck Un sendero de madera que hay que tener cuidado ¿Por qué? Porque puede haber maderas rotas, clavos salientes Esto tiene que ser, obviamente que tiene que ser mantenido Qu hora queensaba ¿Suscríbete un vídeo de madera que aparece? ¿Por qué? ¿Por qué te han matado? ¿Por qué? ¡Por qué te han matado? Mapas�� una parte sincrona A겠다 ¿Por qué tenemos amor a partir de carita Qu perforo Corrim Gracias por ver el video.